Y para ello tiene la palabra la señora Segura Gómez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted bien sabe que uno de los criterios de planificación escolar que establece la LOMCE es el de tener en cuenta la oferta de los centros privados concertados y ese concepto del que hemos hablado anteriormente, la comparecencia de demanda social. Y en este sentido nosotros queríamos conocer cómo la Consejería de Educación va a aplicar este criterio para el próximo curso 2014-2015. Tiene la palabra, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted lo ha dicho, el proceso de escolarización para cualquier docente es el más importante de la planificación siempre de un curso, en este caso 2014-2015, aunque de momento desconocemos el contenido de los reales decretos-leyes que tienen que desarrollar la LOMCE. De eso estamos usted y yo de acuerdo. Es decir, señoría, el ministerio ha tenido mucha prisa por aprobar su ley, pero ahora, repito, todos son incógnitas. Una ley que, en vez de dar seguridad a la comunidad educativa, como usted pide, en estos momentos es motivo de inseguridad. Hasta hoy no sabemos nada. Sabemos que el modelo educativo que conocemos y sobre el que llevamos trabajando muchos años va a sufrir importantísimos cambios y no precisamente a mejor. Pero prácticamente desconocemos los procedimientos de cómo se van a llevar a cabo. Si tenemos en cuenta que desde el mes de noviembre, como es habitual, estamos organizando el curso escolar 2014-2015 y que en marzo comienza la escolarización de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, las dudas se disparan. Porque en ese momento debe estar clara la oferta educativa y la estructura de los centros. En primer lugar, quiero dejar claro que Andalucía garantizará de forma prioritaria la existencia de plazas públicas suficientes. También tenemos muy claro que no vamos a sostener con fondos públicos aquellos centros que opten por la educación diferenciada, segregada de niños por un lado y niñas por otro. En definitiva, nosotros adoptaremos todas las medidas organizativas y curriculares, lo he dicho antes, de la atención a la diversidad que impida la segregación temprana del alumno de la enseñanza básica. Pero, sobre todo, impulsaremos el desarrollo integral del alumno y la educación inclusiva, lo que nos permitirá mantener los objetivos prioritarios de equidad y calidad que caracterizan al sistema educativo de Andalucía. La planificación es un proceso complejo y sistematizado, con absoluto respeto a la ley y lejos de cualquier arbitrariedad. Porque no olvidemos que el planificar es prever las necesidades reales para el futuro, tras el análisis de las distintas fuentes de información y sujeto a los recursos disponibles. Esta tarea se efectúa mediante una programación anual para cada curso escolar, que se inicia en el mes de octubre partiendo de las certificaciones de matrícula del curso actual y finaliza antes del comienzo del proceso de admisión el 1 de marzo. Revisándose en un proceso continuo hasta el mes de septiembre. Según el artículo 3 de la LEA, el sistema educativo público de Andalucía está compuesto por A. Centro de docentes públicos y titularidad de la Junta de Andalucía. B. Centro de docentes públicos y titularidad de las corporaciones locales y de otras administraciones públicas. Y C. Y los centros docentes privados concertados. Es decir, hablamos, señoría, de un sistema que engloba alrededor de 1.800.000 alumnos y alumnas. Un millón y medio de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y 300.000 alumnos y alumnas en centros docentes concertados. Y 5.136 centros docentes, 4.536 públicos y 600 concertados. Mayor que algunos países de la Unión Europea y el mayor de ámbito autonómico de nuestro país. Por tanto, señoría, el objetivo de la planificación educativa no es otro que garantizar el derecho a la educación de todos nuestros niños y de todos nuestros jóvenes. Favoreciendo lo que usted a mí nos gusta, la igualdad de oportunidades. Y teniendo en cuenta los principios de sometimiento a la ley y optimización de los recursos públicos, tanto los materiales como los humanos. Gracias, señor consejero. Señora Seúl. Gracias, señor consejero. Creo que coincidimos cuando decimos que la ALONCE es una ley educativa perversa que no viene precisamente a regular el sistema educativo público, sino a cargárselo de un plumazo. Y lo hace a través de diferentes estrategias que le dan más poder y le dan más espacio a los centros privados que promueven la privatización del sistema educativo y que convierten la educación en un negocio. Una de estas estrategias es la que forma parte de esta pregunta, que es la de consagrar por ley orgánica la subsidiariedad de la escuela pública frente a la escuela privada, dando un vuelco a los principios y a los criterios que regían en el anterior sistema educativo. De tal manera que antes de la ALONCE la Administración pública, digamos que tenía solamente obligación de concertar, de financiar con fondos públicos aquellas plazas cuando no tenía capacidad suficiente para atender toda la escolarización, toda la población escolar. Y a partir de la ALONCE, pues las Administraciones públicas estarán obligadas a financiar con dinero público cuantas plazas privadas demanden las familias, aunque eso suponga el cierre de un colegio público que está en la acera del frente. Con este principio, que surge además de una interpretación perversa del derecho de libre elección de las familias, lo que la ALONCE pretende, lo que el Ministerio de Educación pretende, es extender el modelo educativo madrileño, más del 60% de la oferta concertada, menos del 40% de oferta pública a todo el territorio español. Y eso, en nuestro caso concreto en Andalucía, choca directamente con el modelo andaluz en el que la oferta pública supera con creces la privada concertada, un 80, un poco más creo, del 80% pública, un poco menos del 20% concertada. Frente a ese modelo madrileño, nosotros apostamos por que la Consejería de Educación apueste firmemente por la escuela pública. Porque no permita ni que la bajada de la natalidad, ni que lo recorte el Gobierno central, ni que la prioridad que la ALONCE da a la escuela privada suponga el cierre de ninguna unidad, de ninguna línea y de ningún colegio público, mientras se mantengan o mientras se siga aumentando o creciendo la oferta concertada. Para nosotros, señor consejero, es inaceptable propuestas como la que hace la delegación de Cádiz. Es un caso concreto de algunos que estamos conociendo en estos últimos meses, por ejemplo, en el municipio de San Fernando. Nos oponemos al cierre de las tres unidades de tres años de la escuela infantil del Carmen, que supone el cierre total de esa escuela infantil en dos años. Mientras que unidades de tres años de la concertada se mantienen intactas. 15.000 firmas, señor consejero, el rechazo al cierre de todos los grupos municipales del municipio, de todos los sindicatos, de todo San Fernando, de toda la comunidad educativa, también de este grupo parlamentario. Una propuesta que nosotros, sinceramente, le rogamos, le pedimos que reconsideren y que rectifiquen si realmente estamos por la puesta de la defensa de la escuela pública. Todos los casos, como este de San Fernando, que se estén dando de esas características ahora mismo en Andalucía, entendemos que deben ser corregidos inmediatamente a través de medidas como la optimización, como usted bien ha dicho, de los colegios públicos, realizando una oferta desde un principio, una oferta de máximo, que no le limite a los padres esa capacidad de elección, de poder elegir un colegio público, o incluso planteándose la bajada de la ratio para impedir la eliminación de unidades en aquellas zonas en las que ha bajado la natalidad, lo que también supondría un aumento de la calidad educativa en esos centros. Frente a ese modelo madrileño, nosotros reivindicamos un modelo andaluz, no solo de contención de la oferta concertada, como se está haciendo en este momento, sino también de reducción progresiva de la misma hasta llegar al 100% de una escuela pública. Y lo decía la consejera de Educación anterior, la señora Malmoreno, y yo hago mía sus palabras, frente a la tesitura de si cerrar nuestros colegios públicos o eliminar unidades públicas o dejar de financiar unidades en un colegio concertado, nosotros lo tenemos claro y apostamos sin ningún tipo de titubeo por mantener la escuela que es nuestra, la escuela que es de la Administración Pública, la escuela que es de todo el pueblo, que es, en definitiva, la escuela pública. Gracias, señora Segura. Señor consejero. Gracias, presidenta. Insisto, señoría, la planificación educativa, como todos los años, analiza la previsión del alumnado que se incorpora el próximo mes de septiembre al sistema educativo andaluz y autoriza las unidades escolares necesarias para ello, en el conjunto de centros sostenidos con fondos públicos, centros públicos, centros privados, concertados. Los criterios que venimos utilizando son los que establece el artículo 109 de la LOE. A. Garantizar el derecho a la educación. B. Programar la oferta de enseñanzas teniendo en cuenta los centros públicos y privados concertados. C. La existencia de plazas suficientes. Y D. Siempre teniendo en cuenta las consideraciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El descenso demográfico, que usted señalaba, tanto de natalidad como de inmigración, de los últimos tres años está provocando efectos en la red de centros educativos, viéndose afectados todos los centros públicos como los concertados conforme a su ubicación. Los conciertos educativos, en la medida que no cubren necesidades de escolarización y también los centros públicos, se han visto afectados por esta planificación. Han visto reducir las unidades allí donde los datos demográficos y la existencia de puestas vacantes no hacen necesaria su disponibilidad, teniendo en cuenta que uno de los principios criterios, los principales criterios de la planificación, también, señoría, permítamelo, es la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. No hay que olvidar que la escolarización es obligatoria, no puede quedar ningún alumno o alumna sin plaza escolar. En el ejercicio de la planificación previo a la escolarización hay que examinar la evolución en futuros cursos del número de niños y niñas en edad de escolarizarse, el número de plazas existentes en centros públicos o concertados, si es excesivo o si es deficitario, población a población. Actualmente, el alumno escolarizado en centros obtenidos con fondos públicos se distribuye de siguiente manera. Usted me preguntaba por los porcentajes. El 81% acude a centros públicos y el resto, 19%, a centros obtenidos con fondos públicos o privados concertados. En infantil, tres años, el 82% de los centros son públicos y el 18% concertados. El número de unidades, el 83%, son públicas y el 17% concertadas. Alumnos máticos, el 81% públicos y 19% concertados. La enseñanza pública es, por lo tanto, la garantía de la igualdad en el acceso y la universalización de la educación. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. He recibido un escrito en la mesa. He recibido un escrito en la mesa.